A mí se me ve y todo eso bien, ¿no? Muy bien, Rafa, se te escucha bien también. Vale, 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 que no nos movamos. Dame un segundo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Buenos días aquí en México. Buenas tardes en España. Les saluda a Alejandro Castillo, desde la Ciudad de México, la Ciudad más grande del mundo. Aquí en esta nueva emisión de las Volley Talks, en el canal de Clues Volleyball, Facebook Live. Y bueno, estoy muy emocionado. Lo prometido es deuda. No fue una presa fácil de cazar, pero por fin está aquí un gran invitado, una leyenda viviente del vólibol mundial, no solo del vólibol español ni europeo, del vólibol mundial. Un referente del vólibol en España, cuando uno llega a España y dice vólibol, todo el mundo dice Rafa Pascual. Y eso es un gran, gran gusto. Y es un gusto recibirlo hoy. Le doy la bienvenida y le mando un saludo. Estás en Madrid, ¿verdad, Rafa? Saludos. ¿Cómo estás? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Buenos días para vosotros, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Un placer, un placer grande estar con ustedes. No, 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 para nada. Es un gusto, es un gusto que, pues, tantos años después, ¿no? Desde que yo empecé a verte como jugador y gracias a estas tecnologías, pues, podamos estar en contacto. Como hemos estado en contacto con mucha gente de España, hay una relación muy fuerte con España por muchas cosas, pero el vólibol también nos une, ¿no? Muchos mexicanos que han estado por allá, los conoces, a Pepe Martela, a Joel Sotelo, este, Daniel Aragón, gente que ha estado acá en España, como Miguel Rivera, como Fer Muñoz, como César Hernández, Susana Rodríguez, que nos tuvimos aquí hace un par de semanas. Entonces, siempre es un gusto estar en contacto con ustedes, Rafa, y más contigo, que, insisto, eres una leyenda viviente del vólibol mundial. Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad a vosotros. Los he seguido, los he escuchado en muchísimas ocasiones, sobre todo con mis compañeros de aquí de España. Y, bueno, sé que te quedan por ahí también muchas entrevistas interesantes. Bueno, le animo a todos, porque la verdad es que es divertido, es ameno, y se disfruta, disfruta escuchando a la gente contigo, realizando esas entrevistas, y, bueno, aprendiendo cosas nuevas del personaje, ¿no?, que presenta siempre. Así es. Y, bueno, como decía, aprovechando las tecnologías de hoy en día y también en este tiempo, que es extraordinario, el tiempo de la crisis, de la contingencia, de cuidarnos, pues también nos permite estar haciendo estas sesiones, que en condiciones normales, pues sería un poco complicado, ¿no?, por tema de horarios, de agendas. pero, bueno, nuevamente yo te agradezco, Rafa Pascual, saludarte a la distancia. Oye, se conecta ya Gastón Llorio, lo conoces bien, dice el mejor de todos, Rafa Pascual. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Si se acuerden, da mucho orgullo, da mucho orgullo, y evidentemente un placer. Para eso, intenté hacer lo mejor que pude cuando estuve en las canchas y también fuera, ¿no?, para que la gente tuviera un buen recuerdo. Seguro, nos manda, me mandó Rafa varias imágenes muy interesantes, que narran toda su historia gráfica, las vamos a ir mostrando, los invitamos a que interactúen con esta, con esta transmisión, a que compartan, para que lleguemos a más gente. Y bueno, Rafa, este, yo, la verdad, quería empezar por preguntar, yo sé que, sé que hoy día ya no juegas, estás un poco lejos del vole, nos platicarás de eso, pero que nos platiques de la marisquería La Chalana. Bueno, ahora estamos cerrados, por desgracia, estamos cerrados, sabéis, saben bien que, que en España, el tema turístico y hostelero, restaurantes, sitios de diversión, ocio, para nosotros es un, es un, es una cosa importantísima, ¿no?, y digamos un punto importante de nuestra economía. Y ahora estamos sufriendo bastante, porque además es nuestra época buena, ¿no?, empezaba el verano, empieza ya el verano de lleno y en algunos sitios ya ha empezado, aquí ya estamos en treinta y pico grados en Madrid, imagínate por las costas, está haciendo un calor espectacular y la gente pues está echando de menos de que muchos sitios están cerrados, ¿no?, pero poquito a poco estamos abriendo, aquí en Madrid hay más dificultad, por eso vamos a esperar, y bueno, los restaurantes pues son restaurantes asturianos, normalmente especialidad en peces y mariscos, ¿no?, empezamos, empecé, digamos, hace ocho años con la primera apertura aquí en el centro, en Plaza de España y luego en Plaza Castilla abrimos el segundo y es lo que me ha tenido ocupado estos últimos ocho, nueve años. ¿Es solamente uno, en la marisquería La Chalana o son varios? Aquí en Madrid 2, aquí en Madrid 2, en Asturias, en el norte, que es donde nacen, pues hay otros cuatro, ¿vale?, pero yo empiezo a trabajar cuando llega este compañero, además es de un ex deportista también, expiragüista, empiezo a trabajar con él cuando da el salto del norte de España, de la provincia de Asturias, a Madrid y ahí empiezo a trabajar yo hace ocho, nueve años y son dos restaurantes de los que he estado yo y he estado dos restaurantes. Muy bien, pues será visita obligada para cuando estemos por España junto con todos los amigos y saludarte, bueno, sería sensacional. ¿Tú tenías ya alguna experiencia, un antecedente con la industria gastronómica o ninguno? Sí, bueno, mi padre, mi padre ha sido hostelero toda la vida, ha tenido restaurantes y cafeterías, venimos de ahí, de hecho, cuando decidí entrar en el negocio, mi madre me dijo, pero sabes bien dónde te metes, ¿no?, porque tu padre hacía este tipo de trabajo que es durísimo y aquí en España, si cabe un poquito, es más que en otro sitio porque aquí no existen horarios, el que conoce bien España en el nivel de hostelería aquí trabajamos siete días de la semana y abrimos a las once de la mañana la cocina y la cerramos a las doce de la noche y luego ya el restaurante hasta que cierra, entonces aquí prácticamente estamos abiertos 350 días al año y siempre gracias a Dios trabajando, trabajando porque se trabaja bien y esa es la compensación de la hostelería, ¿no?, que siempre es buena compensación porque el trabajo funciona, si funciona es muy bueno, pero es duro, es sacrificado y duro, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, España con una tradición gastronómica impresionante, ¿no?, no se cansa uno de la comida española. Sí, bueno, eso es claro, tenemos distintas especialidades en este aspecto, realizamos todo tipo, ¿no?, de arroces y carnes y demás, pero la especialidad entre pescado y marisco, sobre todo de la parte nuestra del mar Cantábrico, ¿no?, entre lo que es prácticamente el mar Cantábrico hasta Galicia, ¿no?, toda esa parte de la reina, como decimos nosotros, del marisco, por esas aguas frías entre que se junta el mar Cantábrico con el Atlántico, que es distinto, ahí se genera mucho marisco y buena carne de marisco con mucho sabor, entonces, pues bueno, de ahí esa popularidad también aquí en Madrid, aprovechamos. Excelente, pues nuevamente el comercial para cuando estemos en Madrid, cuando nos permita ya viajar esta crisis, Maris quería la chalana en Madrid y en Asturias también, pero bueno, en Madrid son los que tú atiendes. Sí, señor. Oye, se conecta Gabriel Zapatero, un buen amigo mío de hace mucho tiempo, muy aficionado al voley, dice, muy bien, un súper jugadorazo, Rafa Pascual, gracias, no se cansa uno de oír evidentemente el ojo, todos seguramente piensen igual, pero que te lo digan es siempre un orgullo, te vuelvo a repetir que se acuerden. No, la verdad es que aún hace 20 años que los medios de comunicación no eran como son hoy, pues siempre aquí en México teníamos muy presente a ti, a Cosme, pero en la feta, por supuesto, a Miguel Falasca, que se nos adelantó, y aparte te dio por esa gran relación que hay entre México y España. Dice Octavio Medina, otro gran amigo de hace mucho tiempo, saludos a ambos, tuve la oportunidad de ver su final en la Universidad de Fukuoka en 95 contra Corea, grandes jugadas igual igual el que vimos. Fantástico. Fue una pena porque ahí sufrí también un dolor gigante en la parte lumbar, me acuerdo, porque yo creo que es de los pocos partidos que casi tuve que dejarlos. Estuve medio ranqueante de ahí. Es verdad que perdimos esa final contra Corea que estaba con un equipo fantástico, pero que en teoría deberíamos haber ganado esa final ahí en Japón. Y fue un titulillo ahí que se nos escapó un poquito también, dado porque el rendimiento mío no fue el de otras veces a causa de un dolor que era extraño porque yo normalmente solía aguantar bien los dolores, pero ahí me dio muy fuerte, muy fuerte la zona lumbar y yo creo, me imagino que de la sobrecarga de los partidos y bueno, ahí perdimos una oportunidad aunque jugamos buen voleibol y la verdad es que estuve muy chulo. Siempre en Japón hay mucha expectación, mucho seguidor y fue muy bonito jugar ahí en Fukuoka. ¿Solo fuiste a una universiada o fuiste también a...? Fuimos dos, estuve en Báfalo también, estuvimos en Báfalo, no recuerdo bien la posición, pero nos salió bastante bien también y disfrutamos mucho, la verdad es que son unos torneos que se disfruta mucho porque se comparte también con otros atletas de otro tipo de deportes y estamos todos juntos, es chulo, es muy bonito. ¿Tú qué estudiaste, Rafa? Yo estudié alineación, dibujo técnico. No tiene nada que ver, fíjate, más no se estudia, pero bueno, fueron los estudios que comencé cuando empecé a jugar a volei también, y bueno, eran unos estudios más que nada cómodos para mí, eran más fáciles y en el colegio donde se practicaba bien y que había equipo en división de honor y en primera división en España y bueno, me apoyé en esos estudios que luego no, evidentemente, ni los he utilizado, pero bueno, mi vida fue por otro recorrido que era el deportivo, pero en esa edad evidentemente hay que llegar al máximo de lo que puedas en tus estudios. Seguro, Rafa. Oye, estoy mostrando ya las imágenes que nos mandas, cuéntanos un poco de esto, de tu currículum, tu bagaje, lo más importante, por supuesto, pero entiendo que eres el segundo internacional español detrás de un waterpolista, Manuel Estiarte. Sí, señor, Manuel Estiarte, grandísimo jugador, el mejor jugador de waterpol que hemos tenido y uno de los mejores que ha habido en el mundo, fue nombrado también mejor jugador del mundo en ocasiones. Manuel Estiarte es una institución en nuestro deporte también porque vistió la camiseta más que nadie, la camiseta española. Yo creo que esos partidos que ahora estamos recopilando otra vez para ajustar, porque bueno, sí, entre 500, 500 y pico partidos, pues son, digamos, demuestra solo una cosa, la dedicación al equipo nacional, el querer estar siempre en esa pasión que durante muchísimos años nos ha unido en el equipo nacional a todos, a todos, lo que pasa es que yo comencé muy prontito antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 87, 88, y lo dejé ya muy tarde también, tuve mucha suerte de que las regiones me permitieron poder jugar y estar siempre cerca de mis compañeros y bueno, fueron 20 años, 20 años, 500 y largos partidos internacionales, con muchísimas experiencias y con muchísimos cambios de generación, jugué con gente muy mayor y acabé jugando con gente muy jovencita. Muy bien, entonces, ¿536 partidos más o menos? No sé si sea exacta esta cifra. Sí, más o menos, son datos que están bien. Oye, antes de continuar con esto, se conecta José Núñez, también un gran amigo acá del voleibol en México, dice, saludos a Alex y a Rafa, el mejor referente del voleibol español, coincidimos en Fukuoka, él no sé si iba como delegado o como entrenador de la selección de México, pero también te vio por allá. Sí, 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 es muy bonito, es muy bonito porque hay tiempo para compartir con la gente y hablar con la gente y esos torneos son chulos, igual que luego a nivel altísimo están los Juegos Olímpicos, se vive de otra manera porque se viven todos y se residen en una residencia, como prácticamente en los Juegos Olímpicos, totalmente distinto a un campeonato del mundo de otro, que estamos separados por hoteles, que nos vemos poco, allí se comparten momentos de comida, momentos de descanso y entonces conoces más a la gente y bueno, son muy bonitos, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Y aparte, algo que ya he dicho aquí muchas veces, Rafa, pues durante la comunidad del voleibol somos más pequeños de lo que parece, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ha habido un poquito de polémica el otro día porque nos pusieron como deporte minoritario, ¿no? Y al final, no, somos una gran comunidad de muchísimos practicantes deportes y bueno, hasta que el fútbol ha llegado a sitios como Asia y Norteamérica, pues prácticamente éramos uno de los deportes, seguimos siendo uno de los deportes más practicados del mundo. Lo que pasa es que sí que nos unimos mucho, somos gente que seguimos en contacto y estamos siempre en contacto países con países, jugadores con jugadores y al final parece que somos un mundo que nos conocemos todos, ¿no? Pero bueno, a nivel de practicantes somos un gran deporte. Sí, claro, no me malentiendes, claro que somos un deporte muy practicado pero nos conocemos, fíjate, por ejemplo, ahora salió Octavio Medina y Pepe Núñez diciendo que te vieron hace 25 años en Fukuoka, ¿no? Entonces a eso me refiero, o sea, nos conocemos, somos una comunidad accesible al final del día, ¿no? Sí, sí, estamos siempre y seguimos en contacto y la verdad que el jugador de voleibol sí unido al voleibol durante siempre, durante todo el tiempo, a lo largo de su vida y con la gente que ha jugado y se acuerda de todo ese tipo de competiciones porque como digo yo, el voleibol es un deporte de muy equipo, ¿vale? Si no el que más, como digo yo, por varias características y al final eso te une a tu compañero mucho y también al rival. Así es. Oye, entonces aquí digamos que estos son tus logros más importantes, por supuesto, coronado con el campeonato de Europa en 2007 y de ahí varios, varios, varios reconocimientos, ¿no? incluso el mejor jugador del mundo del 98. Importante, importante recordarlo porque seguramente no tengas ahí la foto y fue una de las fotos que yo he cedido para hacer una cosita que todavía no puedo desvelar pero estoy recopilando datos de mi vida y esa foto la mandé a una persona y no he podido recuperarla pero sí que me gustaría hacer hincapié en esa foto del 1998 mejor jugador del mundo porque me la dio una persona que me ha ayudado mucho, ha ayudado mucho al voleibol español, al voleibol en general, ¿no? Porque ha ayudado, evidentemente, esta es mi opinión personal y la digo de corazón que es nuestro señor Acosta. Para mí, señor Acosta y Malú que es un referente me imagino del voleibol mexicano que ha hecho y es un referente realmente es el papá de muchos de nosotros y para mí quería decir una cosa importante yo a este señor cuando con lo importante que ha sido para todos y con lo pequeñito que era el voleibol español y con lo pequeñito que era Rafa Pascual en muchos momentos yo a ese señor le he llamado al teléfono y ese señor me ha contestado y ese señor me ha ayudado en todo lo que yo necesitaba tanto él como doña Malú y para mí las dos personas que han marcado mucho y ese premio me lo dio él y yo lo tengo aquí en un cuadro en casa es una lástima que no hayamos visto pero tengo que me estaba dando ese premio mejor jugador del mundo un momento histórico y uno de los momentos más importantes de mi vida y salgo con él es una foto fantástica es una pena que no la podamos ver hoy aquí pero otro día prometo que te la mando y la cuelgas por ahí porque le mando un abrazo al señor Acosta y a la señora Malú porque de verdad que nos ha ayudado mucho y yo quería recordarlo porque yo sé que está muy cerca de vosotros estamos hablando de México y hablamos del mejor voleibol para mí que yo he vivido en esos tiempos que es cuando él presidía la Federación Internacional Sí, bueno que tú puedes ser un innovador electo presidente de la Federación Internacional en el 84 antes del Mundial de los Olímpicos de Los Ángeles retirado ya de la Federación Internacional sé que vive aquí en México sé que vive no muy lejos estoy tratando de contactarlo sé que voy a tener éxito en el corto plazo pero él él y Malú pues son las figuras imprescindibles en el voleibol mundial sin duda sin entrar sin entrar en política gestión y no gestión yo hablo a nivel personal es una persona que me ayudó siempre tanto él como su señora y para mí es un recuerdo fantástico y tengo esa foto de ese recuerdo precisamente por eso por el sentimiento que tengo personal hacia él y creo que también ayudó mucho al voleibol español igual que a otros pero al voleibol español cuando empezamos a surgir y a entrar un poco en el ambiente internacional él siempre apoyó y aconsejó para ir dando pasos importantes seguro seguro y la verdad es que me da gusto que lo recuerdes así pues como mexicano que es Rubén Acosta y Malú de la Fuente saludos oye se conecta ya César Hernández dice un grande Rafa hay César por ahí anda por ahí anda siempre él también él también hace su vida y creciendo y aprendiendo cada día más está el tío a un nivelazo le mando un abrazo muy fuerte dice Alejandro Bárcenas un buen amigo mexicano que está ahora de intercambio estudiantil en Alemania dice saludos al gran Rafa Pascual un jugador de otra galaxia coincido que bonito que bonito que palabras de otra galaxia bueno yo muchas veces he dicho yo no soy de otra galaxia pero muchas veces decía le digo a mis hijos vosotros estáis hechos de otra manera yo es que las cosas las veo diferentes no tiene nada que ver mucho menos con el deporte es una cuestión de actitud y modo de hacer las cosas y muchas veces sí que me digo yo creo que me equivoco me equivoco intentando hacer pensar a la gente que de la manera o a mis hijos de la manera que yo hago las cosas es la correcta y yo creo que hay que adaptarse a cada momento en aquel momento pues me sirvió de mucho esa pasión y esas ganas y esa actitud de intentar hacer las cosas al máximo y bueno es lo que yo siempre intento que mis hijos aprendan luego lo demás pues que sea en otro ambiente sea voleibol o sea en cualquier otra cosa de la vida pues yo creo que esa actitud es la que es necesaria para la vida claro Rafa vamos con la siguiente si quieres hace 35 años eso ya hace mucho sí hace mucho muy jovencito con grandes amigos que sigo viendo hoy por supuesto ahí están las personas como el delegado que era el papá que lo vemos con el traje que es la familia Ibáñez y además uno de ellos se ha quedado precisamente mañana para estar con él que son los dos hermanos que jugaban en el colegio salesiano el colegio salesiano viene de la escuela salesiana de Don Bosco por supuesto en Madrid hay varias aquí en España hubo en Madrid sobre todo en las escuelas se practicaba mucho el vole y es donde nace también el voleibol y prácticamente todas las escuelas salesianas tenían equipos importantes quizás uno de los más importantes fue este con el entrenador en este caso aquí que era nuestro entrenador que era Diego Callejón que era un catedrático de INEF de la universidad y teníamos la suerte de que podía enseñarnos tanto vole como educación física y ahí pues un equipazo un equipazo de chavales con dotes fantásticas y con ganas de jugar a vole con nuestro Don Bosco detrás porque nosotros entrenábamos en esa cancha que como veis ahí no había parqué ni había nada había piedra nosotros saltábamos con una zapatilla que no tenía en suela y que saltábamos así se comenzó y con un techo prácticamente que no superaba los cuatro metros entonces era un poquito complicado pero nos adaptábamos a todos es lo que había este es mi primer equipo donde yo decido solo entrenar a voleibol antes antes empecé en el centro de iniciación técnica deportiva un proyecto del consejo superior de deportes que fue por los colegios intentando buscar niños con cualidades para hacer deporte una captación de talentos y estuve practicando deportes desde que tenía 10 años hasta los 15 de todo tipo de deportes practiqué todo tipo de deportes con una base del atletismo que era la preparación física de entonces y luego ya a los 15 años me fui para acá para este equipo como veis a Salesianos de Atocha Atocha es la parte porque había distintas escuelas de Salesianos pues esta era de una parte de Atocha a Salesianos de Atocha que ya tenía equipo en división de honor sí acá en México también hay una fuerte presencia de escuelas Salesianas y hacen su campeonato nacional de escuelas Salesianas también oye Rafa no te puedo ubicar dinos por favor qué número eres oh mira yo estoy aquí en el segundo por arriba en el hombre del traje soy muy jovencito ahora me vais a ver tan viejo el 3 vale entonces está el hombre del traje arriba de pie pues el segundo ok muy bien el 8 el número 8 puede ser que de pie bien ahí el 8 perfecto era el jovencito el número que me daban yo tenía que ponerme no podía elegir el número era el que me daban sí esta de cuándo será bueno estas son fotos esta bueno pues yo creo que aquí esto será si lo voy a ver yo vi mejor esto es una foto ya en Italia en uno de los clubs yo creo que en aquella época uno de los clubes más importantes que había en el mundo si no lo veo bien espérate a ver yo no me quiero confundir que luego me van a decir esta no es la playa del Alpitur sí es la camiseta del Alpitur ahí me refería en aquellos años digamos que es donde yo conseguí los mayores resultados tanto en la mejor liga del mundo que hay en aquella época que era la liga italiana como en Europa aquí jugamos prácticamente si tengo yo calculado casi yo creo que 15 finales tanto en Italia como en Europa ganando 11 torneos 11 finales ahí fuimos campeones de Europa de club fuimos campeones de la Copa de la Recopa de Europa como se llamaban aquello fuimos campeones de la Copa Che campeones de la Supercopa Europea campeones de la Copa Italia campeones bueno prácticamente muchos muchos torneos se consiguieron muchísimas cosas ahí estuve yo jugando cuando me nombraron mejor jugador del mundo jugué en ese club estuve prácticamente casi 6 años 6 años y bueno fueron unos momentos fantásticos llegué con 25 años me fui sí con 24 25 años me fui con 30 años di el salto a Japón que fue aquel año que me fui a Asia a Japón a jugar al Panasonic oye ¿recuerdas con qué otras estrellas jugabas ahí en el Alpitur? sí con grandes como dicen de la época de oro del voleibol italiano ahí estaba el gran Luqueta Andrea Luqueta conocido como Laki Claudio Galli Fefe de Giorgi Fefe de Giorgi colocador Samuel Epapi teníamos jugado luego de extranjeros estuve jugando con grandísimos jugadores como los dos hermanos Gerbic Nicola y Vladimir Gerbic Alain Roca Alain Roca Yosvani Hernández sí señor Yosvani Hernández sí Yosvani lo tuvimos aquí el martes pasado gran gran persona sí pues estuvimos somos grandísimos amigos con Alain ayer hablaba con Alain Roca porque mantenemos muchísimo contacto también España también está muy unida a Cuba ya sabéis que nuestro entrenador para los Juegos Olímpicos de Barcelona fue cubano Gilberto Herrera y veo una gran hermandad ahí con Cuba y con los jugadores cubanos que nos ayudaron mucho porque ellos tenían otro nivel por supuesto y con nosotros cuando empezamos con la selección casi nadie quería jugar con nosotros éramos unos unos novatos entonces no eran partidos interesantes para ellos de preparación hasta que empezamos a adquirir nivel y en cambio ellos nos abrieron sus puertas para ir a entrenar con ellos a jugar partidos y aprender porque sin jugar con los buenos y con los grandes no se aprende entonces ellos nos prendieron una mano y yo creo que fueron parte también de ese crecimiento español Oye Rafa ¿qué otros factores crees que fueron los que influyeron para formar esa gran generación de oro de España hace unos años? ¿Qué factores se conjugaron? Lo hablábamos el otro día también en otra entrevista importante con medios de comunicación y demás pues yo creo que solo uno que había un objetivo común había un objetivo común todos querían y todos luchaban con sus posibilidades desde los medios de comunicación desde los entrenadores el médico que apoyaba los dirigentes de la federación los mismos jugadores es como si hubiéramos hecho una apuesta conjunta de hacer nuestro deporte importante dentro de nuestro país y duró no fue fácil porque esto empieza como te vuelvo a repetir casi antes evidentemente de que yo entrara en el equipo nacional hablo de los años 85 por ahí cuando se empiezan a hacer concentraciones y empiezan a juntar al equipo nacional con más tiempo hacer esfuerzo económicos porque el voleibol empieza a traer entrenadores importantes por juntarnos más tiempo todas estas cosas que eran evidentemente un gasto que no era fácil para una federación pequeña con poco presupuesto pues se unieron todos esos esfuerzos común y sobre todo esa idea de hacer grande nuestro deporte porque a nivel internacional ya lo era nos faltaba creérnoslo a nosotros de poder llegar entonces bueno pues hasta que fuimos campeones de Europa en el 2007 pasaron 20 años 20 años conmigo antes ya habían empezado ellos a luchar pero 20 años conmigo pero que yo he notado eso de que todo el mundo estaba empujando a una y bueno la diferencia con la que yo he visto en estos últimos años es que aquí hay un poquito más de separación ahí cada uno está un poquito más desligado sigue mucha gente luchando por nuestro deporte haciendo cosas muy buenas pero mucho más desligado ¿sabes? más desunidas y yo creo que hay que volver otra vez a unir eso en una misma mentalidad y volver otra vez a dar visibilidad al voleibol que le falta ahora mismo en España le falta que pasa en todos lados no te creas Sí, por supuesto Oye y al respecto también te iba a preguntar hace algunos años las ligas de España femenil y varonil eran muy atractivas recuerdas que muchos mexicanos han ido para allá y hoy día ya no lo es tanto ¿qué crees que necesitaría hacer más en España para que sus ligas pudieran ser tan competitivas como lo eran hace algunos años? Bueno eran interesantes llamaba la atención evidentemente porque teníamos ayudas económicas y los jugadores de primer nivel incluso había muchísimos jugadores de primer nivel y además mexicanos también porque se planteaban venir a España porque primero que unido el deporte las condiciones de un buen contrato y un país como España yo creo que para mucha gente es un placer vivir aquí incluso para mí hubiera sido de hecho antes de irme a Italia tuve una buena oferta aquí del Unicaja Almería que yo jugaba en Unicaja Almería con Cosme también y me fui a Italia por una decisión más personal por compararme por ir a la mejor liga del mundo se me abrió la puerta y la oportunidad me la dieron y yo intenté cogerla y creo que la cogí pero si no vivir en España y hacer lo que te gusta y disfrutar como hemos pasado muchos años con una buena liga con contratos aceptables de jugadores profesionales pues yo creo que todos se les quedó un recuerdo fantástico y que todos les volvería a encantar que España cogiera otra vez un cierto nivel para volver otra vez a jugar a nivel profesional y recomendárselo a la gente a los jugadores más jóvenes como experiencia fantástica de vida ¿qué pasa? pues lo mismo que te he dicho ahora nos falta visibilidad nos falta otra vez volver a ese nivel alto para que los sponsors las condiciones económicas los mismos club trabajen todas a una para volver a traer y abrir esas puertas al mundo internacional para que vengan jugadores importantes para subir ese nivel y dar más espectacularidad a nuestro deporte y teniendo las plataformas para poder ofrecer a la gente esa espectacularidad y esa visibilidad que todavía que no la tenemos que ahora mismo pues hay muy poquito contrato mucha visibilidad en nuestro deporte contrato en revistas muy poco contratos en televisión entonces no estamos ofreciendo digamos una gran visibilidad a los jóvenes de nuestro deporte y se han perdido muchísimos practicantes Sí, seguro estoy de acuerdo contigo Oye hablabas hace rato de Barcelona 92 ¿Qué tanto impactó el llevar Juegos Olímpicos a España especialmente en el voleibol? ¿Cuál fue el impulso que le dio? Me gustaría explicar una cosa que creo que para mí es básica en el deporte en un deporte que no me gusta llamar minoritario como le han llamado el otro día yo creo que ahora se dicen emergentes o no emergentes porque depende del país por supuesto si te vas a Brasil el voleibol no es un deporte minoritario ni es un deporte emergente es un deporte principal de la cultura brasileña o sea en Estados Unidos lo mismo igual que en otros sitios pero en Japón igual o sea son deportes principales igual que en muchos países entonces no se puede hablar del voleibol igual para cualquier país pero lo principal es que en un país donde no hay tantísimos seguidores de tu deporte hay solo una plataforma importante que es la camiseta el país tu equipo nacional donde tú participas si yo no sigo el fútbol habitualmente pero si hay un mundial de fútbol un europeo de fútbol todo el mundo seguimos a nuestra camiseta todo el mundo apoya su su país si nosotros no tenemos participantes no participamos en ese mundial no participamos en unos Juegos Olímpicos o no participamos en un europeo no podemos seguir a nuestro equipo nacional porque si yo no soy seguidor del fútbol no veo la liga si yo no soy seguidor de voleibol yo no veo la liga de voleibol veo a mi equipo nacional cuando representa algo importante en un evento importante entonces creo que en aquel momento en Barcelona 92 nosotros tuvimos la oportunidad como país organizador de ofrecer todos los deportes a la gente que no los conocía porque nosotros hemos sido de cultura futbolística en baloncesto hemos tenido grandes deportistas en tenis ciclismo hemos tenido grandes deportistas siempre que hemos podido seguir pero en otros deportes seguimos cuando hay grandes competiciones si un deporte como el nuestro no está en grandes competiciones y no está visible en ese momento la gente no nos sigue y en Barcelona 92 tuvimos la oportunidad de ofrecer el voleibol a todo el mundo y a todos los a las personas y a todos los españoles y a todo el mundo en general pero a los españoles a dar a conocer nuestro deporte de ahí que nosotros sacrificamos cuatro años de preparación con Gilberto Herrera duro luchamos muy duro para evidentemente cuando nos llegara la hora dar un espectáculo digno de nuestro deporte y creo que fue digno y lo conseguimos llamamos mucho la atención gustó mucho el voleibol y ahí empezó a hacerse visible pero cuando nosotros hemos faltado en algún evento de estos importantes se ha notado un calo de visibilidad entonces ahora como hace ya tiempo prácticamente desde Sidney mis últimos Juegos Olímpicos en Sidney pues no hemos vuelto a ir a los Juegos Olímpicos entonces esa visibilidad se pierde y no hablo de los practicantes del volei que sabemos las dificultades que hay para clasificarse hablo en general porque a ti lo que te interesa es que se acerquen más al voleibol todo tipo de personas y gente no solo los jugadores de voleibol y eso solo creo que se hace cuando vas a una competición importante cuando representas a tu país y cuando una persona ve al voleibol sea badminton sea hockey sea fútbol sea lo que sea representante de tu país que lucha por ser campeón tú lo sigues aunque no seas de ese deporte entonces para mí yo creo que esto es lo que se ha perdido y lo que en Barcelona 92 conseguimos con el voleibol ok Rafa muy bien gracias por la respuesta vamos a seguir viendo las imágenes si te parece bien vemos esta del alpitur tracocuneo y ahí seguimos bueno aquí estamos ya sí con la camiseta ya de la selección con una codera de esos medio dolores que a uno le vienen ya de tanta de tanta carga ahí estamos yo creo que en la copa del mundo si no recuerdo mal si estaríamos a lo mejor seguramente en la copa del mundo han sido tantos partidos y tantas camisetas me suelo acordar por la camiseta que llevábamos pero hay épocas donde la hemos llevado durante mucho tiempo pero esto es otro tipo de camiseta que cambiamos el modelo y creo recordarme que esto fue después del mundial 98 esto es copa del mundo de 1999 un gran torneo que se jugó fantástico que ahí además fue uno de los torneos donde se lo jugó que lo conocéis bien Cosme Prenaceta y se jugó un torneo espectacular espectacular y jugó un nivelazo un nivelazo y nos ayudó a estar casi bueno casi no pero acabamos yo creo que a pocos puntos de Brasil con un quinto puesto en la copa del mundo que sexto puesto pero por ahí ahora mismo me puedo confundir me dirán pero vamos que estábamos en el top 10 ahí a tope y que estábamos con un equipo español y con un Cosme a tope a tope oye ¿qué tipo de lesiones son las que más te dieron este problema durante tu carrera? bueno pues evidentemente tuve dolores por todos los sitios gracias a Dios lesiones fuertes ninguna al final de mi carrera ya tuve los dos tendones de Aquiles las inserciones de los dos tendones de Aquiles en el talón que ya me sufrían mucho porque tenía dos espolones en el hueso a base de tirar y de saltar y de saltar se formaron espolones que me inflamaban los tendones de Aquiles pero nunca nunca dejé de jugar un periodo largo por una por una lesión está el aspecto de cuidarse de que esos dolores crónicos que siempre he tenido espalda hombro codos pendones rodillas siempre te duele todo cuando haces 12 meses al año el de voleibol pero pero no han pasado a lesiones importantes siempre me han permitido poder jugar y estar siempre en las competiciones gracias a Dios no me he perdido ninguna competición importante por lesiones y la verdad ha sido un gran porcentaje cuidarse y otro grandísimo porcentaje el no tener mala suerte de pisar a nadie de que alguien te empujara en el aire de caer mal o de tener algún movimiento sabes que eso ya va más la suerte que que otra cosa claro hoy se conecta un hermano cubano Alexis Díaz saludos a ese gran campeón y buen compañero si gracias Alexis grande también grande yo ya te vuelvo a repetir que con Cuba tenemos una cercanía tremenda por lo que te he explicado y sigo en contacto con muchísimos jugadores cubanos no bueno imagínate aquí en México también con la cercanía hay una relación con los cubanos muy muy fuerte mucho tiempo grandes amigos dice Oscar Licea un entrenador muy exitoso aquí en México saludos y felicitaciones a Rafa Pascual gracias muchas gracias coach muchas gracias mister ahí a tope de los entrenadores es siempre el elogio mucho más más fuerte que son los profesores son nuestros profesores y que ellos valoren tu trabajo es importante muchas gracias aquí regresamos a una foto con el Alpitur sí bueno aquí ya te dije me tiré muchos años aquí estamos en nuestra cancha una cancha fantástica una ciudad que era prácticamente solo para volei una ciudad del norte de Torino prácticamente casi en frontera allí con Francia cerquita de Limone Mentón Monte Carlo toda esa parte de arriba de Torino montañas nieve una ciudad con una gastronomía fantástica del Piamonte pues una ciudad donde había solo como deporte base o sea no deporte base al contrario principal con un gran equipo era el volei entonces estaba toda la ciudad volcada con este equipo con las ayudas económicas con las sponsorizaciones cada vez hicieron que este equipo creciera cada vez más y teníamos ese pabellón de 6.000 7.000 personas siempre lleno y bueno la verdad es que te trataban como una estrella te cuidaban en todos los sitios yo tengo grandísimos amigos y bueno un recuerdo fantástico evidentemente de mejores años de mi carrera deportiva el Alpitur como equipo ya no existe evidentemente pero en Cuneo ¿sabes? ¿y hay voleibol todavía? sigue y Alpitur está volviendo Alpitur como sponsor le recordamos como ha sido con el gran presidente Mimo Isoardi que era el dueño de la agencia Alpitur de viajes también veis que tenemos un gran sponsor que nos ha apoyado mucho que fue la TNT Traco de transportes y otros muchos más porque luego después de ser Alpitur pasó a Walter Lanuti el dueño de Lanuti de transportes Lanuti que es el que luego fue campeón también con Cuneo cuando yo ya salí de allí se cambió ese sponsor y entró un nuevo presidente que fue Walter Lanuti que estuvo unos años fantásticos apoyando dejándose la vida su dinero y todo para que el volei en Cuneo siguiera un grandísimo me tengo que acordar de los Blue Brothers de esa curva de fans y de Tifosi que había siempre 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 que siempre apoyaba en todo momento jugar al bien o jugaba mal y bueno y a toda la gente de allí porque todos todos aportaron su granito de manera para que el voleibol en Cuneo fuera protagonista en todo el mundo Perfecto ¿Qué foto? Te he mandado esta foto porque ahí como bien sabéis Miguel Ángel Falasca una medalla de oro que ha sido lo más grande que se ha conseguido en España en volei indoor porque recordemos que tenemos también grandísimos jugadores de volei playa y tenemos dos medallistas de plata con el volei playa como Javi Bosma y Pablo Herrera y yo ahí tengo dos personas que creo que lideraron un equipo al top mundial ¿Vale? Yo ahí estoy en el medio porque abrazo dos personas que nos llevaron a ser campeones de Europa Ellos entendieron un fenomenal desde el primer día dos mentes fantásticas Miguel Ángel por desgracia ya no está con nosotros y para nosotros ha sido una pérdida muy muy grande muy grande porque estábamos deseando que diera ese paso del voleibol internacional que estaba ahora mismo en Italia pero ya ha estado en Polonia con grandísimos éxitos ha pasado del femenino al masculino al femenino ahora estaba en Italia y estaba yo estaba deseando 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 que él volviera para España y diera ese empuje que nos dio durante todos estos años de selección hemos perdido una gran persona y un cerebro espectacular para el voleibol no solo dentro sino como gestión también era un tío muy muy válido y Anastasi una persona que vio en él igual que en otros jugadores cercanos a Miguel personas con mucho carácter les dejó liderar el equipo él sabía dar en su golpe en la mesa cuando tocaba y bueno yo creo que él disfrutó mucho se le notaba que disfrutaba mucho con el equipo español y eso para nosotros fue fantástico porque yo lo único que hice fue unirme a un grandísimo equipo que me dio la oportunidad de ser campeón de Europa ahí tenía ya mis 38 años evidentemente no al nivel de lo que acabamos de ver en Cunio ya con 38 años quieras que no llevaba ya muchos años jugando y me dieron esa oportunidad de poder ser campeón de Europa y estar eternamente agradecido creo que Andrea Anastasi estaba entrenando en Polonia ¿no? Sí Andrea ha hecho muchísimas cosas Andrea es un super laureado y es un loco del volei y te digo que yo he disfrutado mucho con él como persona él se une mucho a los jugadores sabe dar responsabilidad sabe cuándo tiene que estar mandando cuándo tiene que estar dirigiendo pero compagina muy bien esa parte del técnico con el vestuario y joe junto con Venancio Costa que ha sido otro compañero nuestro que fue el segundo entrenador y evidentemente nuestro preparador físico que también fue para allá del campeonato de Romerrique de Aro y otras personas que formaron ese equipo de técnicos fantásticos liderados por él pues bueno fue un momento un momento que tenía que llegar porque el esfuerzo lo habíamos hecho durante muchos años y teníamos que conseguirlo y lo conseguimos y lo conseguimos Excelente gracias gracias por compartir Rafa Muchas gracias a vosotros ¿Esta foto es igual del europeo? Sí, sí último punto imagínate allí yo apoyando la línea tuve la suerte de que la suerte y complicada porque en una final del campeonato de Europa un 3-2 tener que entrar en el tiebreak a jugártela ahí del banquillo en el momento más importante quizás pues bueno no era fácil pero yo yo solo quería entrar y quería disfrutar con ellos de esta victoria que estaba seguro que iba a llegar no perdimos un solo partido fueron complicados pero ganamos todos los partidos del campeonato de Europa y no tenía que ser menos con esa gran Rusia porque vaya equipazo que tenía Rusia en ese momento y jugándolo en Moscú estaba todo en contra evidentemente también hubo momentos complicados con los árbitros porque era lógico estábamos en su casa pero al final subimos remontarlo todo sabíamos que teníamos el equipo para ganar y mira ahí está y Torres puso ese bloqueo yo estaba pegadito a él y lo sentí parte mío y bajar de aquel bloqueo siendo campeones de Europa para qué decirte te puedes imaginar me imagino hoy se conecta Gualberto Mora Rosel dice me acuerdo siempre en la década del 90 el gran espectáculo que daba el gran Rafa Pascual en el coliseo de la ciudad deportiva de La Habana muchos puntos anotaba era una sensación que bueno si era precioso porque jugar ahí pues fíjate hay una cultura y una escuela y una historia de voleibol en Cuba fantástica entonces la gente entiende no es lo mismo que muchas veces va a otros países con una escuela que no tienen tanta tradición de tu deporte y disfrutan de otras cosas pero el cubano era crítico también porque incluso el periodista era conocedor de este deporte porque son gente que históricamente han estado siempre en los primeros puestos del voleibol mundial y ellos pues hay grandes profesores y grandes periodistas entonces ya solo oírlo retransmitir incluso el espectador lo veías tú que él sabía que era crítico luego cuando hablaba acababa el partido sabía de lo que hablaba y bueno agradezco esas palabras porque yo también disfrutaba muchísimo muchísimo cuando me tocaba ganar a Cuba disfrutaba el doble porque era un orgullo para mí ganar a la gente que nos estaba enseñando y que nos dio la oportunidad de crecer y bueno yo sé que muchas veces el perder no es plato de gusto para nadie pero yo sé que ellos sabían cuando ganábamos nosotros que parte lo tenían también culpa de ellos de habernos enseñado y darnos la oportunidad de adquirir buen nivel claro saludos hasta la isla todos los que nos van por allá bueno aquí ataques ataques con la selección liga mundial lo que te dije lo que te decía antes partidos de liga mundial señores nosotros los partidos de la liga mundial aquí se televisaban se televisaban a altas horas incluso había repetición de esos partidos hasta las 2 y 3 de la mañana cuando la gente estaba por las playas o en verano que estaba todo el mundo despierto tú veías entrabas a una discoteca y había un partido de voleibol puesto Brasil España Cuba España maravilloso contra Japón con lo que sea entonces la liga mundial para la gente era algo espectacular y creo que fue un acierto fue una apuesta por parte de la federación también como digo por parte también que nos dio la posibilidad también el presidente Acosta nos dio para estar en esa competición y nos aconsejó de estar en esas competiciones que es donde se hacía el voleibol internacional donde nosotros teníamos que estar y nos teníamos que acabar de aprender porque era vital y creo que fue el escaparate más importante que ha tenido el voleibol nacional esa liga mundial televisada seguro oye Rafa ¿tú qué posición jugaste? ¿siempre jugaste de la misma posición? pues yo empecé extrañamente jugando de central yo era un central bajito yo soy un jugador de 1'94 no muy alto para jugar en el centro pero bueno cuando yo entré en este equipo en hacer formar parte del equipo nacional yo era muy jovencito tenía esos 17 años y yo lo que quería era jugar a mí me daba igual en la posición que fuera y nosotros teníamos en la posición de opuesto a nuestro referente a nuestro capitán Paco Sánchez-Jover un jugador que ha sido la historia de nuestro deporte le llamamos el capitán como persona como todo ha sido una persona que nos ha enseñado muchísimo a mí particularmente que me lo pusieron el primer día me lo pusieron en su habitación yo lo único que he hecho ha sido aprender de él y sobre todo he aprendido muchas cosas como comportarme como ser y yo no era fácil no era un chico fácil al principio era un chaval con mucha fuerza con mucha pasión con muchas ganas de hacer las cosas pero evidentemente sin un control y ellos me enseñaron mucho me enseñaron muchísimas cosas y uno de ellos fue nuestro capitán nuestro capitán era el opuesto y era el que tenía que llevarnos hasta esos Juegos Olímpicos de Barcelona y por supuesto yo no podía jugar en su posición y mucho menos estaba preparado para jugar en su posición entonces me intenté buscar el hueco que fuera me dieron la posibilidad de ponerme de central y yo me puse de central al ser bajito pues era un central atípico porque atacaba en el centro pero luego me cambiaba las bandas para atacar el balón alto y bloquear por las bandas y otro compañero más alto se quedaba en el centro entonces era un cambio que experimentó también el equipo y experimentó Gilberto Herrera con Pepe Díaz con nuestro seguro entrenador que preparaban esa táctica para hacernos jugar a los dos para que tuviéramos la posibilidad de tener a ese veterano que nos daba toda la seguridad del juego y a ese chaval joven que era toda toda potencia y ganas que estuvieran las dos personas en el campo entonces inventaron este central un poco atípico después ahí hice lo opuesto que es donde he estado casi toda mi carrera y cuando salió el Líbero pues ahí casi se me alargó la carrera porque me dieron la posibilidad de hacer el segundo puesto o el receptor con menos carga de ataque con una zona concreta porque el Líbero y el otro receptor especialista cogía la gran parte del capo de recepción y como ya pusieron la regla de poder recibir el saque flotante de dedos pues me hice un doble puesto y un receptor hasta ya al final de mi carrera jugué en tres posiciones Muchas gracias por compartir Rafa No, aquí pues nada jugando con grandísimos tenemos ahí agachado al apoyo nuestro central Carlos Carreño que ahora es entrenador ahí en Suiza y también compañero de Cosme durante muchos años otro de jugador que ha estado muchísimas veces internacional siempre ayudando siempre sabiendo estar Carlos Carreño en el momento que le tocaba si jugaba titular jugaba titular si no estaba en el banquillo siempre ayudando entrenando durísimo otro ejemplo también de jugador y enfrente pues no lo veo bien pero yo creo que uno de los más grandes también jugadores que ha tenido Serbia que era Mighekovic el serbo fantástico ese animal que le llamábamos nosotros el caballo por esa potencia y esa fuerza que tenía y le caracterizaba y ahí jugando contra él que no era fácil esa Serbia que luego fue campeona olímpica en Sydney pero vamos otro partido más este es en España que estamos jugando en una plaza de toros gigantesca que la convirtieron en escenario de voleibol y maravillosa porque ahí me parece que había 13.000 personas entonces como había ya tanto aficionado que seguía nuestro equipo nacional teníamos que buscar sitios más grandes y esto fue uno de ellos no me acuerdo ahí pero esto es todo Liga Mundial esto tiene que ser Liga Mundial seguro oye pregunta Gualberto Mora Rosel ¿con qué jugador cubano simpatizabas o admirabas en aquel entonces? Ah yo sí a todos a todos yo yo vi en el año vamos a ver antes de ir al Mundial antes de que se hiciera el Mundial del 86 creo que fue en París en París cuando ganó Estados Unidos yo creo por primera vez ahí ese Mundial con el gran Kira Arino y la gran selección americana que dieron ese cambio a la hegemonía de los países del Este y empezaron ellos ahí a ganar con una gran Francia también que salió como mejor colocador Fabiani y grandes jugadores como Blanche Philippe Blaine Tilly o sea en Europa una gran selección francesa salió de allí también en aquellos años a ver a ver es que no me olvide bien de la pregunta ah sí ¿con qué jugadores cubanos? sí hubo un torneo en Valladolid donde la selección española participó y vino Rusia y vino Cuba y en la final del torneo yo me acerqué a verlo y en aquel torneo estaban pues todavía los jugadores ya que se iban a retirar en aquellos momentos como como los grandes rusos Sabin Saishev Panchenko Kondrak un equipo campeón de Europa campeón del mundo ruso que era el histórico equipo ruso y estaba también el equipo cubano y con un con un chaval jovencísimo que yo hasta que no le dimos entrar no nos nos llenó a todos de espectáculo fue Joel de España claro con 21 años era una cosa espectacular yo me acuerdo solo que a él le sacaron del banquillo y le dijo tú acá con los rusos aquí él empezó a pegar sus gritos él empezó a rematar por encima de ese equipo ruso y cuando y mi madre que no era una grandísima que no entendía demasiado de esto dice Rafa ¿por qué no me presentas? vamos a conocer a ese jugador porque le llenó el pabellón de espectáculo y desde ese momento a mi madre y a mí evidentemente y a mí me llenó de diciendo bueno porque tampoco era un jugador altísimo yo me fijaba también en jugadores que eran más parecidos a mí porque yo lo que quería era ser un buen jugador no me podía digo porque si me fijaba en los de 2 metros 5 yo no podía yo no iba a llegar a medio de 2 metros 5 entonces a mí que un jugador de esta altura también parecido a la mía fuera capaz de jugar por encima con esa potencia con esa fuerza y de ser tan espectacular y tan bonito verlo jugar me llamó muchísimo la atención y ahí conocí a Joel que luego pues poquito a poco hemos sido pues luchando 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 hasta que la primera vez pues empezamos ya a hacer batallas personales ¿no? de fuerza física y de a ver quién iba a ganar el partido pero ahí en Cuba todos todos o sea desde Diago a los más veteranos Sarmiento Raúl Vilches cuando ya empezaron a jugar conmigo sí exactamente pero cuando ya empezaron a jugar conmigo pues Josmán Hernández Osvaldo Hernández hasta los más jóvenes Pimienta Roca todos todos él tenía una relación estrecha con todos pero si alguna vez me ha marcado algún jugador fue en aquella vez que yo tenía 15 añitos 16 años y veía a Joel yo con 16 años a este hombre que era todo todo era espectacular incluso ya te digo que mi madre se quedó y no había visto voleibol nunca pues Joel ha sido siempre un referente para mí por supuesto que ha sido en Cuba ha sido un referente para mí siempre sí yo a Joel ellos venían a entrenar acá a altura México un par de veces al año y me acuerdo que en el 95 les organizé algunos juegos de exhibición y fue la primera vez que yo vi a Joel en vivo imagínate en el 95 tú lo viste en 87 o 8 años después era una cosa fuera de este mundo Joel sí 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 no era verlo siempre para nosotros era era el diablo del gole era una cosa y cómo decirte era era verlo en los Juegos Olímpicos por ejemplo nosotros en Barcelona que él estaba también pletórico ¿no? nosotros nos jugamos el pase a la fase final a los cuatro primeros contra Cuba que nos ganó pero jugamos tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos un partido en el Palau San Jordi 18.000 personas contra Cuba ¿no? y bueno Cuba evidentemente nos dio una lección diciendo estos son los Juegos Olímpicos esto no es un partido así ni amistoso ni nada y jugaron espectacular Joel era maravilloso Joel vuelvo a repetir tengo una anécdota de él de él creo de él porque cuando estábamos comiendo y la voy a recordar si quizás no quiero porque a lo mejor Gilberto Herrera me está escuchando esto a lo mejor no lo sabe Joel pero estábamos un día comiendo todo el equipo español y donde juega la vía olímpica y normalmente pues el voleibol come cerca del voleibol aunque no mezclamos todos los deportistas pero bueno en una zona se ponen los equipos de voleibol y tal y estábamos todos y pues el ruido de la comida ¿no? los cubiertos y hubo un momento que se paró ese sonido se paró ese sonido y entonces pues todo el mundo se giró y nos giramos todos y era Joel que entraba en el comedor y entonces estaba bajando las escaleras estaba Joel y esto seguramente no lo sabe él pero así me dio Gilberto Herrera y estaba comiendo cerquita de él y me dio un golpe y me hizo una me enseñó una cosa importantísima para mi vida él me ha enseñado tantísimas cosas sobre todo del comportamiento personal me ha enseñado a ser persona y evidentemente profesional es lo que más adoro del profesor Gilberto pues me dijo el día que tú entres en un comedor importante como este y la gente se pare de comer para verte serás importante hasta entonces nada me volvió a dar y dice y ahora sigue comiendo la gente representó mucho la fuerza de Joel para todos nosotros era un jugador espectacular pero un jugador que respetaba mucho al contrario a sus compañeros era líder y yo creo que fue un representante un referente para muchos jugadores de aquella época seguro muchas gracias por compartir mi estimado Rafa aquí es contra Holanda debe ser ¿no? contra Países Bajos aquí es contra Holanda esto es un partido sí luego fue compañero también mío ¿no? y yo de él en Perú ya jugamos juntos una persona ruda una persona seria muy seria en el campo ¿no? como holandés pero luego simpática había que conocerlo luego era súper agradable muy fuerte muy deciso conciso por ejemplo yo me acuerdo una anécdota con Guido que ya en Sydney teníamos que jugar contra Holanda y nosotros habíamos hecho un partido no estábamos haciendo una gran competición en los Juegos de Sydney pero teníamos una oportunidad porque ellos habían ya clasificado creo y podían haberse dejado perfectamente el partido contra nosotros porque nosotros hicimos un mal partido contra Australia que ellos estaban jugando en casa y con mucho tesón con muchas ganas jugaron la verdad es que jugaron un voleibol mejor que el nuestro y nos ganaron y estoy recordando cosas que a lo mejor cometo errores porque yo no soy de las personas que recuerdan como otros jugadores y dicen que es raro que Rafa esté hablando porque ya saben mis compañeros que yo recuerdo pocas cosas pero con Guido Corce yo creo que nos juntamos y le fuimos a comentar oye Guido este partido no es importante ¿por qué no hablas con tus compañeros? No así seco no nosotros jugamos voleibol si tenemos que ganar ganamos voleibol o sea él era una persona de tisa concreta igual como jugaba él duro fuerte él decía que pasaba diagonal pasaba diagonal y tú tenías las manos él tiraba romperte las manos era una persona un grandísimo jugador físicamente pero que luego lo conocía al fuera del campo y fue un compañero muy agradable un compañero muy bueno en Perú y esto fue seguramente uno de los partidos y no fue por ahí nosotros jugamos un partido contra Holanda que representó mucho también en nuestro volei que fue en el Palacio de los Deportes recién reconstruido en el palacio donde juega ahora Gran Madrid de baloncesto que se llama el Within Tenter en Madrid en el mismo centro de Madrid un palacio de los deportes que entran me parece ahora entre 15.000 y 16.000 personas o 18.000 personas pues se quedó gente fuera para ver el partido Holanda España se quedó gente fuera y fuimos el primer deporte que pasó después de la reconstrucción que llenó ese pabellón y ganamos 3-0 a Holanda fue un partidazo con la gente vestida pintada de España y fueron momentos fantásticos de hecho de hecho no sé si te perdí ahí ya está ya ya está eso perdí de hecho tenemos una estrella allí con nuestro nombre ahí en el palacio de los deportes con esa fecha tenemos una estrellita de recuerdo a ese partido pero bueno cosas anécdotas muy chulas aparte Holanda que era un super equipo en los 90 ganó medalla de oro en la planta ganó bronce en Barcelona y ahora en la planta en Barcelona 92 en Barcelona 92 perdió contra Brasil con el Brasil de Negra o Tandí Mauricio el gran de Brasil que cuando empieza la ceremonia del voleibol brasileño empieza ese grandísimo equipo y luego pues hasta ahora mismo que siguen ahí a tope pero que prácticamente no perdieron de no sé cuántas en una década entera pero ahí perdió la final Holanda contra Brasil el equipazo oye ahora te voy a mostrar una foto que me pidió Josvani que por favor la mostrara yo creo que ya sabes cuál es dice que no la disfrutas mucho ahí está ahí Josvani estaba bajito ahí Josvani estaba bajito dile a Josvani que él yo es que estaba calculando yo se lo iba a coger en defensa por eso no salté Josvani quien lo conoce madre mía grandes compañeros y conscientes de su fuerza física era increíble verle saltar era increíble verlo saltar era imposible frenarlo con un buen salto era imposible frenarlo era casi mejor no saltarle yo ahí estaba diciendo ya está atacando ya se acabó el martes el martes estuvo aquí Josvani y dijo por favor muéstrale esto a Rafa a ver si se acuerda sí 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 oye ahora te voy a mostrar una foto mía a ver si adivinas con quién estoy a ver déjame ver que se quita la hombre mira fantástico sí 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 y además esas camisas que llevaban ellos pegadas a ese cuerpo con ese trapecio y ese físico que tenían ellos era tremendo era tremendo bueno esto es esto es como te decía en 95 ¿no? este un gran equipo y Joel era bueno era una estrella consolidada era una estrella todos todos ellos ellos todos eran técnicamente muy buen físicamente ¿para qué vamos a hablar? eso lo hemos sobresalido esa preparación física y técnica individual yo creo que son de los del primer nivel del mundo ellos han sido siempre un referente para todos en cada gesto técnico aquí te hacen el apito con la afición esa afición que te decía yo que siempre teníamos atrás las revistas que sacaban de volei en Italia ese deporte tan seguido en esos años los años de 90 tan popular en Italia que formé parte y que disfruté de estar en esos años allí haciendo volei era una ciudad entera volcada con el equipo esta la he querido poner porque esto era después de Barcelona 92 hice una serie de fotografías para darlas a los poquitos fans que teníamos pero bueno me lo recomendaron y hice unas fotos ahí estoy atacando un remate de segunda línea este hombre que tenemos en medio con la más rubio era el colocador en aquella época ahora está en Canadá se llama Javier Dios Javi Dios que formó parte también de la selección pero ya era más veterano de la selección de antes y era el colocador o sea imaginaos yo estaba saltando desde atrás de la segunda línea pues es una foto que me gustó ahí voy con la camiseta de Unicaja ese equipo que bien os explicó Cosme Prenafeta con el que él ha ganado prácticamente todo tantos títulos es el equipo más laureado y donde yo tuve la suerte de participar de disfrutar de esa ciudad fantástica que aún hoy estoy ya reservando mis 15 días para pasar con ellos allí en Almería y que en aquella época pues hizo un grandísimo equipo que luego ya siguió durante muchos años y ganando muchísimos títulos hasta que prácticamente casi Cosme se retiró que fue ese último año que yo perdí contra él una final de liga y él luego levantando la copa pues dijo que no jugaba mal que no jugaba más pero yo con esa camiseta y con Cosme pues ganamos una copa del rey que es la que tengo de título español así más importante y fue el primer título además de ese de este equipo de Unicaja Grandes jugadores ahí tenemos con una de las copas pues no sé si sería la copa Italia la copa Che bajándonos del autobús con Gigi Mastrangelo grandísimo central de la época que también se me ha olvidado mencionar antes él llegó un poquito después es más joven y era un personaje pues peculiar un físico espectacular una técnica buenísima pero una cabeza difícil de hacerle entender ciertos ritmos y poquito a poco Silvano Prandi el profesor entrenador de Cunio me dijo Rafa yo quiero que estés con él en los entrenamientos que le hagas estirar que le hagas prepararse que empieza a ser metódico y me lo colocaron un poquito a mí y yo tengo que agradecer el respeto que me tuvo porque luego sí que lo ha dicho en otras ocasiones que comenzó a ser disciplinado en aquel momento que empezaba conmigo y el tío llegó a ser un bueno pues de los mejores centrales del mundo y de los mejores centrales de Italia y Casoli pues el otro día hablando con él Casoli está en Cunio ahora ha vuelto otra vez allí que me preguntaba si había voleibol sí hay voleibol femenino y masculino incluso prácticamente con la misma sociedad o sea el mismo club que había entonces con gente de entonces y Casoli está formando parte de ese grupo para subir otra vez el volei allí en la ciudad de Cunio si no el Luigi Mastrangelo bueno jugadorazo si 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 grandísimo esto es una acción una acción después de un punto ahí cogido rematando pues seguramente un balón complicado en la banda y como me gustaba a mí haciéndole partícipe a todo el público del gesto o del punto difícil que me tocó hacer a lo mejor en ese momento y provocando un poco la pasión ¿no? y el participar que yo creo que es lo más bonito de poder hacer deporte es sentir que el público juega contigo ¿no? que pierde contigo que gana contigo que hace el punto contigo yo creo que transmitir eso es lo más bonito que puede hacer un deportista ¿no? al público aquí es un aquí ya estoy más más veterano aquí estoy estoy en la Calipo en la tono Calipo vivo Valencia abajo en Reyo Calabria que hoy me ha llamado además la Deta Estampa la jefa de prensa porque quieren hacer también una videollamada así como estamos haciendo nosotros para recordar aquellos momentos aquí pues me parece que tengo 36 años ya veterano pero formando parte de un equipo todavía en División de Honor jugando en puesto 4 ahí me hicieron y bueno y disfrutando de grandes jugadores porque ahí jugaba con Rosalba jugaba con un holandés Bontje jugué con Lasco que también formaba parte del zurdo de nacionalidad polaca que jugaba la selección también italiana con grandísimos jugadores con Murilo ahí jugábamos él y yo en puesto 4 muy bien fue un equipo fantástico también y ya de los últimos de primerísimo nivel que me tocó jugar en Italia ya fueron esos últimos años que ya me costaba jugar Copa Italia Copas de Europa finales era ya difícil ya con 36 años estaba ya bastante más machacado pero como veis estaba bien en forma porque me cuidaba mucho físicamente porque veía que era más complicado mantener el ritmo de los jóvenes Aparte seguías jugando con gran intensidad se puede ver en tu rostro Sí, bueno la verdad es que tengo un trofeo que guardo porque ese fue importante para mí porque ya con esa edad y jugando ya en la primera liga con grandes equipos en aquellos momentos yo creo que esos momentos eran más en un partido contra Treviso pues me dieron el mejor jugador de invierno y tengo ahí fue en el 2006 con 36 años que te premiaran todavía algunas veces pues era meritorio ya tan veterano Muy bien Bueno, esto sí ya te he hablado un poquito te he mandado algunas fotos como veis no grandísimo gesto técnico bueno, intentando hacerlo lo mejor que me enseñaron me faltaba ese juntar los codos bien pero me adaptaba me adaptaba porque yo tenía buenas piernas era mejor defensor que receptor sin duda y me fue adaptando pero esta fue de las partes y de la fase de mi adaptación al receptor ¿Te costaba trabajo la recepción? Me costaba trabajo la recepción de saque porque yo había sido siempre un jugador ofensivo pero sobre todo la recepción del saque flotante lo que pasa es que como luego me dejaron tocar de dedos pues me colocaba un poquito más adelante y como la gran mayoría de los saques complicados eran saques fuertes pues eran más defensas que recepciones entonces pues me adapté me adapté evidentemente nunca llegué a ser un grandísimo receptor pero intenté no hacer daño al equipo Muy bien Sí, aquí jugando pues esto también Copa del Mundo me acuerdo de esa camisa sería una Copa del Mundo contra Holanda aquí tenemos a Numberdor este un grandísimo jugador de cancha de indoor y un grandísimo jugador de bola y playa un jugador no altísimo pero técnicamente muy bueno muy inteligente en su juego muy inteligente y otro de los jugadores que de los últimos años que cogió mucho protagonismo en el equipo en el equipo holandés y no con las características de los holandeses que eran todos gigantes en cambio él era un jugador más o menos no altísimo bien saltaba bien no era de cualidades físicas enormes pero de técnicas era fantástico muy muy inteligente jugar Qué bueno ahora que mencionas este tema de la estatura Karsky de ahí pues tampoco era muy alto no era un 84 bueno Karsky yo no sé si era realmente un 84 se habla de él igual que de mi altura muchas veces nos ponen de peso y altura diferente yo creo que era un poquito más alto Karsky cuando hables con él se lo preguntas bien que te sea sincero porque yo creo que después de tantos años han puesto tantas informaciones en tantos sitios yo creo que Karsky era un poquito más alto pero no era jugador altísimo evidentemente no hemos sido yo no he sido tampoco un jugador alto y sobre todo para ser opuesto como receptor todavía en la altura de 1'94 si tienes buen salto eres un receptor respetado respetable digamos hablando de la altura pero como opuesto era un jugador bajito ya en mi época imagínate ahora ahora hay gigantes realmente gigantes jugando en la línea de opuesto pero no pero bueno es que técnicamente Guirario lo ha sido todo su cabeza su técnica y su modo de jugar pues le ha hecho el mejor jugador del siglo pero señores donde ha ido ha ganado donde ha jugado ha ganado entonces no hay nada más que quitarse el sombrero frente a jugadores como él bueno que ahora que lo menciono recordar que sí el día miércoles voy a estar platicando con Karskyerly en otro canal en el Conaday México a las 2 de la tarde Ciudad de México y 9 de la noche tuyas ojalá lo puedas ver claro que sí lo pasaría a gente también que de la época que siempre han admirado y que han seguido y que a veces alguno incluso ha jugado contra él entonces pasaré esta información para que estén conectados también bueno pues aquí ya veis lo que intentaban todos también y lo que conseguían muchas veces pues era bloquearme creo que este me parece que es un equipo si no es Ucrania por lo menos por esos colores a lo mejor era un equipo ucraniano pero bueno aquí jugando por cuatro características digamos de intentar como siempre buscar pues como no tenía esa altura buscar siempre el máximo alcance posible para atacar el balón para no ser bloqueado y tener distintos gestos técnicos pues como te repito por intentar aprovechar mi potencia de salto porque no tenía esa altura entonces pues bueno hice mucho hincapié en mi preparación física por el salto y mucho hincapié en la extensión de mi brazo a la hora del ataque bueno ahí se ve pues bueno prácticamente extendido oye se conecta Diego Callejón nos manda un mensaje Diego Callejón un orgullo y una gran satisfacción haber tomado parte en su proceso de formación como jugador y como persona grande mira Diego Callejón era el entrenador que hemos visto de Salesianos de Atocha ¿eh? ¿vale? era ese entrenador que te dije que era evidentemente profesor nuestro profesor nuestro primer entrenador que tuve aquí lo tenemos sí aquí con el chándal azul aquí de la derecha es el señor Diego Callejón ahora ya jubilado sé que está de vacaciones porque él ya vivía en su casa del mar en Almería que a él también le encanta Almería de toda la vida y él está allí le mando un abrazo fuerte y sé que está bien porque hablé hace poquito de encontrar con su hija aquí en Madrid y le pregunté por ellos mandarle un abrazo otro de mis profesores porque aparte de entrenadores han sido profesores y nos han enseñado muchas cosas porque en la etapa de más juventud aparte de enseñar la técnica hay que enseñar también a cómo comportarse y a cómo ser jugador y cómo ser persona ¿no? y esa le tocó a él parte de mi vida yo era un jovencito de 15 años y le tocó enseñarme muchas cosas oye Rafa ¿cómo estás de tiempo? son llevamos una hora 15 no sé qué hora es llevamos una hora 15 son 7.15 allá ¿cómo andas de tiempo? bueno tenemos 15 minutos todavía por lo menos 15, 20 minutos no porque me dicen tienes algo que hacer a las 7 y media sí pero luego yo a las 7 y media o algo así tengo que salir porque a las 8 tengo que llevar al niño pero bueno 20 minutos 20 minutitos tenemos todavía vamos ya perfecto muchas gracias Rafa dice Gilberto Cortés Cosar un entrenador acá de México buenas tardes felicidades Alejandro por esa gran figura internacional que es Rafa Pascual desde Coatzacoalco Veracruz bueno que te feliciten a ti me alegro mucho yo soy encantado de participar ya lo sabes y además todo mi compañero lo han hecho genial me pasaron siempre para que les pudiera ver eso es que te estás haciendo también aquí buena fama buena fama gracias gracias oye dice Daniel Cangas Vega he llegado tarde ha hablado Rafa de Bernardi de Lorenzo Bernardi había mucho juego subterráneo no no la gente ha pensado que siempre había juego subterráneo porque para mí era un referente tan grande que gran jugador para mí uno de los más grandes y completos en aquella época con evidentemente Luca Cantagalli Andrea Gianni que jugadores que te fijabas que hacían bien todo y yo siempre he sido un jugador que he pensado que había que hacerlo bien todo porque el día que no pudiera ser un día que no atacaras bien en el partido había que defender había que bloquear o había que sacar pero algo positivo tenías que aportar al equipo y yo siempre he tenido en la cabeza que yo siempre quería jugar y si un día tenías un mal día en ataque había que mejorarlo en defensa y había que hacerlo en bloqueo y había que hacerlo en saque porque si no me iban a quitar del campo entonces eso en estos jugadores he aprendido esa facilidad que tenían hacerlo todo bien Bernardi en un jugador perfecto de dos metros saltaba recibía bloqueaba sacaba hacía lo que quería entonces a mí me daba como esos celos sanos que tiene un deportista de intentar siempre ganarle y él y yo hemos sido rivales muy fuertes pero nunca jamás sabían ese juego subterráneo lo que pasa es que nos tocaba enfrente él tenía que ponerse estaba en cuatro y él tenía que pararme a mí los ataques por dos y de segunda línea que era la mayoría y por el contrario yo tenía que bloquearlo a él y ha sido sin duda uno de los jugadores más complicados de jugar contra él en mi vida yo creo que ha sido para mí sin duda uno de los top 10 mejores jugadores del mundo de la historia oye Rafa ahora que mencionas esto ¿qué otros jugadores para ti era por un lado complicado enfrentarte contra ellos pero que a lo mejor a la vez disfrutabas porque te hacían dar tu máximo tu máximo performance bueno yo siempre con con las selecciones más importantes siempre con las selecciones otro que quiero recordar también por su profesionalidad por su humildad y respeto que tenía al contrario y por lo gran atacante porque ha sido sin duda de los mejores atacantes que había en el mundo que ha sido Marcos Milikos Marcos que lo quiero muchísimo hemos hablado mucho después de de ese mal momento que le ha tocado pasar en la vida que lo quiere un montón él lo sabe pero yo siempre siempre que hablo de él y no ha sido por eso ha sido uno de los de los jugadores que llevábamos el uno los dos y que hemos tenido que combatir pelotazo a pelotazo durante muchísimo tiempo y ganar y perder partidos uno contra el otro pero él siempre ha sido fantástico una persona con un respeto fantástico hacia mí y esto se lo tengo que agradecer mucho la gran mayoría de todos los deportistas han entendido mi carácter mis ganas muchas veces mi agresividad en el juego pero lo han entendido como señal de respeto y yo esto agradecerlo porque yo nunca jamás he tenido dificultades casi con nadie y me he sentido muy respetado por la gran mayoría de los jugadores aunque a muchos me tocaba evidentemente les tocaba ganarme y darme una paliza pero he sentido siempre incluso cuando me han ganado gran respeto y eso ha sido muy bonito porque yo creo que España ha conseguido como equipo ser respetado por los grandes llegamos a ser respetados por ellos y eso en el equipo español lo sentíamos y todos mis compañeros sentían ese respeto por los grandes selecciones que nos costó mucho conseguir porque no era fácil y quería mencionarlo porque me ha venido en mente y es otro jugador que siempre he admirado mucho y he admirado mucho porque muchas veces se ha tenido echar también la carga del ataque ofensivo del equipo de Argentina y lo ha hecho con mucha humildad y con mucho respeto Sí, no, no bueno que te puedo decir uno de mis ídolos también Marco Milinkobi que era una bestia para jugar al vóley Sí, señor Oye y de los actuales de los jugadores actuales ¿quién te llama la atención? ¿quién te gusta verlo? Yo siempre la pregunta que siempre me hago es ¿yo pagaría un boleto por este jugador? ¿no? O sea, en tu caso ¿quién sería de los actuales? Me gustan los jugadores pasionales me gusta siempre ver pues al equipo cubano a los grandes cubanos porque vosotros los estáis viendo ahora también de gracia que no les vemos todos juntos en una misma selección porque si no sería a lo mejor una selección imposible de batir ¿no? por bueno, por algunos yo creo que por los que por nosotros no porque a mí me gustaría verlos algunos les sufrirían demasiado prefieren que estén separados pero aunque les vemos en otro sitio y en otras selecciones ahora mismo pues León Torena e igual ahora mismo jugadores italianos pero hay muchísimos jugadores pero distintos los mismos brasileños siempre juegan hay algún incluso jugadores japoneses espectaculares o sea el ritmo la intensidad con la que juegan libero la gran técnica que tienen y sentido de juego sin balón que tiene el juego asiático es fantástico entonces me gusta individualmente porque me han gustado todos los gestos técnicos ver a los distintos jugadores en su faceta en su momento ¿no? y entonces ahí se ve que caracterialmente y técnicamente hay diferencias tú ves jugar a selecciones como la rusa o la brasileña no ves lo mismo o los asiáticos y los rusos no tienen nada que ver entonces ahí sacas diferencias ¿no? y bueno sí cada uno tiene sus características luego ves jugadores como franceses como Nappé que dices tú técnicamente que son talentos innatos que dices salen y juegan sin querer ¿no? luego potencias físicas o juego de equipo como vuelvo a decir en defensa como los asiáticos vuelvo a repetir a mí me gusta verlos así verlos así como no he jugado contra ellos tampoco veo y no he podido como con otros que te digo como te he dicho Bernardo o Marcos o Bernardo o Marcos o Cantagalli o el mismo lo que sé Fomin el ruso que he jugado contra el 50 Meloé Zorzi Blanché colocando fantástico impresionante colocador brasileños pues todos Nalbert Nalbert para mí era un jugador de equipo fantástico yo lo he admirado como capitán en la selección brasileña y quien nos acuerda de Carlao de Negrao de Andí del mismo Gavio Giovanni que les mando un abrazo de Mauricio que el otro día también entró para saludarnos y vernos en otra entrevista Mauricio fantástico les sigo a todos les sigo a todos y sigo hablando de ellos pero hablamos de voleibol no hablamos de lo que conseguíamos que eso es lo bonito el que un brasileño se hable con un español que dices Jolín es que el voleibol brasileño no tiene nada que ver con el voleibol español pero en cambio nos une esas competiciones que hemos hecho y eso es muy bonito porque quiere decir que te respetan que te que te hacen partícipe o que están dentro de su vida de su parte de su vida voleibolística y te consideran dentro de su parte de su historia y eso es muy bonito que te llamen y que hablen y que cuando te vean te manden un recordatorio o algo así que quiere decir que ellos te tienen presente dentro de sus años de voleibol y es muy bonito Muchas gracias por compartir Rafa Oye no quería dejar pasar este tema los mexicanos en España con quien que te tocó interactuar con quien jugaste contra quien jugaste Bueno yo he jugado con varios he jugado con varios porque bueno contra juntos yo es que no recuerdo yo creo que no yo ahí tengo una relación siempre bueno con Sotelo porque era un jugador que en aquella época nosotros empezamos como más jóvenes y vino yo él tendrá un grandísimo recuerdo evidentemente de Palasca grandísimo recuerdo jovencísimo de Paco Sánchez-Jover que era el capitán que te digo de la selección que era el jugador importante en aquellos años y época luego en Puerto Rico también estuve coincidir bueno también con Treras debía coincidir con ellos con la Luz tengo recuerdos más de jugar en contra de ellos porque yo con ellos creo que no jugué con ninguno no creo recordar que no no lo tuve como compañero ninguno pero sí como jugadores y siempre los he tenido como jugadores muy parecidos a nosotros gente con temperamento con ganas luchadores siempre han venido aquí y lo han dado todo la verdad es que han dejado una muy buena imagen en Puerto Rico dejaron una imagen fantástica en España han dejado siempre una buena imagen muy buena imagen porque eran muy parecidos compartían mucho dentro y fuera de la cancha con los jugadores y dejaron una eso es lo que tengo presente dejaron muy buena imagen a todos nosotros una buena idea del concepto del luchador del deportista del profesional del querer adaptarse también y de haber estado con bien ellos porque yo creo que ellos han sido felices también cuando han estado aquí contra Pepe Martel te lo topo jugar con José Luis Martel también yo sí pero no recuerdo exactamente con el momento ellos sí lo recordamos a todos porque para nosotros han sido jugadores que han sido protagonistas porque luego aquí han venido pero ellas eran jugadores extranjeros para nosotros eran jugadores importantes de la liga y marcaban también la diferencia donde jugaban pero si me tengo que recordar son tantos años ya a ellos sí lo recuerdo te vuelvo a repetir con esa imagen y esa figura y lo que dejaron el legado que dejaron aquí en España que eso es más importante todavía creo yo que el partido y los puntos que hacían sino que dejaron buena imagen del voleibol mexicano pues ahí te va otro mexicano que nos acaba de escribir que no lo mencioné salud a Rafa del mexicano del puerto malagueño contra su equipo bomberos 11 Adrián Mendoza champion bueno que estamos hablando eso fue el primer año que yo me fui después de Salesianos a un primer equipo profesional yo ya cumplí tenía 18 años es cuando ya me llamaron de la selección española y me hicieron mi profesional entre camillas entre comillas aquí el voleibol no ha sido profesional casi nunca por decir nunca ha sido profesional nunca considerado profesional pero tampoco había ido a grandes contratos pero en aquella época digamos que era la primera vez que me decían que me sacaban de Madrid y me llevaron para jugar a Barcelona bomberos 11 es un equipo de Barcelona que hace su equipo hace un equipo importante para estar entre los primeros de la liga y me llaman para ser el opuesto de este equipo que ahí es donde conocía Cosme Prenafeta que era muy jovencito que es donde hablamos el otro día del pelotazo que yo le escribí que le di un pelotazo en la cabeza era un niño pesaría 20 kilos 14 años tenía y ya quería venir ya venía allí a moverse era un fier ha sido siempre una persona que lo ha tenido siempre claro siempre ha querido ser siempre ha querido jugar siempre se ha sentido fuerte y eso le ha ayudado a ser quien es y quien ha sido en el voleibol y en aquellos años pues yo tenía 18 años o sea que ya ha pasado un poquito de tiempo pero ahí estaba Málaga y estaba Bomberos y eran pues mis primeros pasos en la liga nacional importante española bueno tus saludos de Adrián Mendoza un gran referente del voleibol aquí en México un abrazo grandes recuerdos un abrazo fuerte oye me adelanté un poquito en las imágenes Rafa para no para no retrasarte pero no quería dejar de de poner estas estas dos o tres ¿qué tal aquí contra Pabell Pimienta? qué difícil era pasar había donde estaba Pimienta mi hermano Pabell Pimienta Pabell Pabell te cogía la pelota antes de rematar o eso tendría que ser una diagonal corta pero yo creo yo no sé ahí ya está ya te vemos ahí ya estoy otra vez ahí yo no sé pero lo fácil tal como lo estoy viendo fácil que me bloquearan grande grande nada cualidades físicas de Cuba para qué hablar ya las conocemos todos bueno mi hermano Pabell Pimienta si me está viendo le mando un saludo hasta la isla y esta qué foto no importante para que el significado esto ha sido hace poquito vale una gala del periódico marca aquí ya era es ya nuestro rey porque yo lo conocí como príncipe de Asturias don Felipe para mí el significado de la familia real es el significado del deporte en todo momento en Barcelona 92 fue donde ellos participaron vivo él era deportista y participó ellos es una familia de ya te vemos a ver una familia de regatistas vale de apasionados por la vela y por el mar y él participó en los Juegos Olímpicos y ahí es donde nos conocimos por primera vez desde entonces desde entonces ha sido la persona tan respetuosa hacia mi persona que mucha gente me pregunta que si monarquía y yo no hablo de monarquía ni necesaria ni de familia yo hablo de él de de este señor porque yo le llamo así señor del respeto tan grande que ha tenido a los deportistas del respeto que ha demostrado siempre hacia todo el mundo y para yo no soy ni monarquía o no monárquico soy felipista vale para mí siempre lo digo es un enorme respeto que tengo a nuestro rey al emérito también a Juan Carlos y a Doña Sofía porque ellos también estuvieron siempre 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 cerquita de nuestro deporte a sus hermanas a las infantas toda la familia real ha sido gente deportista la gente que ha apoyado el deporte y siempre ha estado presente en todo momento pero lo que más admiro es que este señor de que nos conocimos nunca jamás se ha vuelto a olvidar de Rafa Pascual y para mí eso es señal bueno merece todo todo mi respeto y sigo teniendo muchísimo respeto y mucho cariño por don Felipe por nuestra alteza gracias Rafa dice Diego Callejón un fuerte abrazo desde Almería sí sí que está ya sí que está ya sí sí que lo pasen bien que lo pasen bien 14 estrellas mundiales aquí juntos estoy aquí con otra persona fantástica ¿no? Jiva ¿no? Jiva ¿quién no conoce a Jiva? pues bueno yo quería quería poner esta foto porque yo admiro a muchísimos jugadores antes hablé de Nalbert y hablé de otros de otros jugadores brasileños admiro a todos como todos los que pasaron por esas selecciones y ganaron todo lo que ganaron pero Jiva evidentemente ha sido un referente para el voleibol y sobre todo ¿por qué? porque yo creo que ahí están separadas hay una línea ¿no? hay una línea que es la comunicación digamos el que Jiva forma parte ya de un voleibol mediáticamente moderno y yo formo de un voleibol no mediáticamente moderno quiero decir que yo era de fotografía ordenador y vídeo para hacer los partidos y él parte digamos si tú buscas mejores jugadores del mundo mejores atacantes del mundo mejores tal pues es prácticamente empieza desde la era Jiva ¿no? desde estos años ¿no? y entonces él ha tenido también la facilidad y la suerte de poder llegar incluso a más gente que nosotros cuando mañana o el próximo día no quiero confundir a la gente cuando hables con Kiraly evidentemente hay poca gente que puede encontrar imágenes de él jugando y de lo que hizo y de lo que fue si no lo contamos nosotros y espero que tú cuentes un poquito de la historia de este personaje pues si tuviéramos que hablar de un referente para todo el mundo del voleibol nos iríamos todos a él pero claro si una persona que no conoce el voleibol pone mejores cosas pues empieza un poco en la era Jiva en la era que nosotros ahora mismo podemos seguir por las redes que podemos seguir y Jiva ha formado pues parte de ese voleibol mediático mundial y de estrella como ha sido él y ya ya en todos los medios de comunicación inolvidables todas las cosas que ha hecho él están escritas por algún lado las nuestras como no saquemos los periódicos los papeles y las fotos hechas en blanco y negro pues muchas cosas se pierden pero bueno eso quería quería decir que bueno muchas cosas antes de él ya había grandísimos jugadores nada una selección que va ahí no sé si exactamente este es el equipo nacional que va a la Copa del Mundo como puedes ver ahí déjame ver bien que ya cada vez veo menos como puedes ver tenemos dos colocadores que no es que ahí no está Miguel Falasca está Cosme Perena Feta y Alfonso Flores Alfonso Flores otra persona y otra fantástica que se preparó muy bien y ahora director de marketing también de esponsorización de la gran marca Joma española de ropa que están ahora muchos de ellos trabajando bueno hay muchísimos jugadores ahí que ya conocemos como Tole incluso el mismo Falasca pero falta Guillermo Falasca el hermano pequeño de Miguel y nos vemos ahí pues como te digo quería ponerla porque ahí es donde también Cosme me parece que si no me confunde ya me corregirá él Copa del Mundo y de protagonista y dirigiendo un equipo que hacía un voleibol espectacular con un entrenador nuevo que también se conoce a nivel mundial ha jugado en todo ha estado prácticamente en todos los clubes argentino Lozano Raúl Lozano grandísimo entrenador en Italia en selecciones y que enseñó muchísimo de la táctica sobre todo de la táctica al equipo español trajo mucho de lo moderno digamos es con el que participamos después también en Sidney en los Juegos Olímpicos de Sidney después ya se fue a formar parte de las Isla y Treviso allí ya mismo en Sidney le llegó la oferta para incorporarse a las Isla y Treviso que aceptó por supuesto Sí que ahora viene de estar en China con el equipo de China terminó a fines del año pasado y sé que ahora está en Argentina pero sí ha pasado por muchos lugares Raúl Lozano Gran entrenador aprendimos muchas cosas y sobre todo modernizó mucho el equipo a nivel táctico oye Rafa ¿tenemos tiempo para las fotos que faltan o ya no? tú dime son 7.35 allá ya vamos justitos ¿qué fotos nos faltan? vamos rápido venga vámonos si no hacemos ah mira esto es una medalla es de lo que te hablaba yo antes Cuartel de la Montaña era el centro deportivo donde yo empecé eso C-I-T-D de arriba es Centro Iniciación Técnico-Deportiva esto es como ya os he adelantado antes ¿cómo empezó Rafa a hacer deporte? Rafa hizo 5 años de preparación física y atletismo y conocí y participé en deportes como balonmano baloncesto natación fútbol voleibol hockey hice muchos deportes antes de decidirme por el gol me faltan 5 fotos más Barcelona 92 aquí a la izquierda el gran capitán lo veis por su altura 2 metros 5 no era característica de un español ser tan alto y grandísimo jugador un punto referente para todo nuestro voleibol histérico y ahí tenemos en el centro a Gilberto Herrera el venado que nos enseñó el venado que lo concluye en México el venado ha venido a dar varios cursos el venado exactamente bien conocido por el venado bueno sí exactamente en el medio está el doctor Ávila que es el doctor que nos ha acompañado para los Juegos Olímpicos y un poquito más a la derecha vestido también de técnico nuestro segundo entrenador Pepe Díaz que se encargaba sobre todo sobre todo de la parte táctico táctica del equipo y en aquellos momentos pues la tecnología era otra cosa eran horas y horas y horas para buscar estadísticas y tácticas sobre un papel y la verdad es que sigue siendo un hombre muy trabajador y muy metódico y que nos ha ido mucho pues ese es el equipo aquí me tenéis abajo a la derecha el de la esquinita ahí abajo en cuclillas con el número 14 muy jovencito muy delgadito 21 años y haciendo pues en el equipo yo creo que el momento más importante del arranque de nuestro deporte no solo del voleibol sino de hay un antes y un después después de esos Juegos Olímpicos en el deporte español oye pero ese 7 que está atrás de ti también está enorme sí ahora estoy viendo vamos a ver que mueva la foto Juan Carlos Robles si era nuestro techo ¿vale? es un poquito más alto que Paco Sánchez Jovell es un 2 metros también 4 2 metros 6 Juan Carlos Robles más joven y fue otro de los jugadores que poquito a poco en el equipo y en la preparación que Gilberto Herrera consiguió que hiciera un rendimiento fantástico y consiguió luego ya jugó con nosotros durante muchos años es más jovencito que Paco Paco y yo nos sacamos entre el capitán y yo yo era el más joven y era el más veterano 10 años Paco es del año 60 yo soy del 70 aquí en el autobús aquí tenemos a Gilberto Herrera pegado al presidente ahí de traje ahí medio escondido que se ve con la carita que era Emile Ángel Quintana que era nuestro presidente en aquella época y tenemos aquí también otra persona que debéis que conocer que era nuestro colocador en ese momento que luego se ha hecho un gran entrenador ha sido mi entrenador y seleccionador del equipo español y ahora es el seleccionador de Perú Francisco Herbas ahora es el seleccionador de chicas de Perú que está haciendo un trabajo fantástico me consta que está haciendo un trabajo fantástico con las chicas le mando un abrazo que sabe que lo quiero muchísimo y hemos tenido me he vivido tantísimo como compañeros como mi entrenador otro gran técnico yo lo considero técnico y creo que está aportando ahora mismo ahí en Perú muchísimas cosas a ese equipo y que yo espero que consiga cosas aquí tienes a Cosme en la parte de abajo levantando en ese último trofeo que él me gana esa liga en Almería y que luego se retira y aquí el equipo como te dije que gana el primero ¿ves? aquí arriba con el primero de 29 o 30 que ha ganado el club Nicaja Almería pues este equipo que veis ahí me dieron también la oportunidad de venir desde Italia porque yo solo vine a jugar la final de esta copa y me dieron la oportunidad de ganar la copa del Rey con Nicaja ese fue el primer título y el último el que Cosme está levantando bueno ahí abajo creo que el último ahora mismo no me acuerdo pero sí entre estos 30 que luego ganó este equipo fantástico equipo histórico de España bueno pues aquí abajo ya con la copa en equipo exhausto cansadísimos y emocionadísimos todo el equipo técnico fantástico vemos a David y a Coeli el fisio el preparador físico que nos hizo cambiar la idea el delegado el doctor Tony Turmo los entrenadores Venancio Costa grandísimo compañero seleccionado bueno todos es que ya no me alcanza ni la vista verlos todos aquí y un equipo pues campeón de Europa que os puedo decir el mejor el mayor logro del equipo español y justo al centro justo al centro donde era Anastasi ahí lo tienes sí ahí lo tienes sí el segundo bueno ya lo vi la foto bueno muy bien Rafa no queremos que llegues tarde a tu compromiso que tienes te agradezco muchísimo muchísimo la presencia aquí de verdad para mí es un gusto y un lujo poder estar entrevistando o platicando porque no son entrevistas sino una plática a quienes fueron mis ídolos cuando yo era más joven cuando empezaban esto del volei tú eres uno de ellos sin duda un gran referente del voleibol no solo español ni europeo sino mundial te agradezco muchísimo tu tiempo agradezco muchísimo a la gente que nos vio nos escuchó recordar que el miércoles el miércoles la plática con Karsh Kirey dos de la tarde yo te mando toda la información para que la tengas ahí presente y nos puedes acompañar por favor muchísimas gracias de nuevo por vuestro respeto por vuestras palabras y gracias por dejarme participar ya a estos más veteranos otra vez del volei actual y enhorabuena por tu por el programa enhorabuena por el tiempo y muchas gracias a ti por dedicar tiempo a este deporte que es maravilloso y que luego evidentemente favorece todo ese esfuerzo que hacéis para todos los que van a venir después se apoyarán en todos vosotros también para el conocimiento y así porque como he vuelto a decir aunque busques ahora Rafa Pascual en internet no hay ni la mitad de las cosas evidentemente que hemos vivido y que se han hecho pero que poquito a poco iremos y con y con este tipo de entrevistas pues hacen conocer un poquito más mejor a la persona y poder como dices tú platicar y responder responder a las preguntas del aficionado muchas gracias por tu trabajo no, no, que te puedo decir la verdad es que este es el deporte más hermoso del mundo no hay otro y a mí me emociona mucho este agradecer a ti nuevamente tu tiempo y qué bueno que podamos aprovechar estas tecnologías para estar así en vivo este desde tu casa cada quien que hace 30 años quién lo hubiera imaginado ¿no? lo podemos hacer y Rafa para mí es un gusto muy amable muchas gracias igualmente y espero este no muy en una fecha no muy lejana poder visitarte allá en la marisquería La Chalana en Madrid cuando quieras me avisas prontito antes ya sabes el lío este pero vamos sí no te preocupes nos vemos antes y si necesitas cualquier cosa también o volver a entrar me avisas Rafa un abrazo muchas gracias por todo un abrazo